Cibernética Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver lo que consiste la cibernética, vamos a definirla, cuáles son sus componentes, también identificaremos básicamente cuáles son las teorías clave y al final del video también indicaremos básicamente sobre qué recursos tendríamos que irnos. Empecemos por definir lo básico que es cibernética. La cibernética es una ciencia interdisciplinaria que se encarga de estudiar los sistemas de control y comunicación. ¿Cómo es esto? Bueno, muy sencillo. Empecemos por definir por qué es una ciencia interdisciplinaria. La verdad es que la cibernética es un fenómeno que es tan complejo que requiere de la intervención de varias disciplinas que son muy diversas, pueden ser desde la matemática, la ingeniería también, la psiquiatría, la biología, La verdad es que la cibernética se encarga de entender cuáles son los sistemas. Justamente esto tiene que ver con cuáles serían las teorías que nos hacen saber lo que es un sistema. Obviamente, entonces, hablaríamos de una teoría de sistemas, una teoría de control y de la noción de retroalimentación. Los primeros autores que hablan acerca de la cibernética es Norbert Wiener. Él define a la cibernética como el estudio del control y la comunicación en el hombre y en la máquina. De hecho, si analizamos, por ejemplo, esta noción de control, viene desde la etimología griega, que es kibernets, que significa el arte de pilotear el navío. Y bueno, tenemos muchas otras definiciones que van en esta misma sintonía. Kofignall, por ejemplo, dice que se trata del arte de hacer eficaz la acción y también la llama la ciencia de los mandos. Y, por ejemplo, según Stafford Baird, que es un filósofo de teoría organizacional y gerencial, él define a la cibernética básicamente como el estudio de los flujos de información que rodean un sistema. Entonces, si tuviéramos que reducir lo que significa cibernética en una sola frase, básicamente encontraríamos que la cibernética busca entender cómo se controlan y comunican los sistemas, tanto los naturales como los sistemas artificiales como los sistemas sociales. Bien, vamos a analizar qué es un sistema, cuáles son sus componentes y cuál es su finalidad. Bien, ustedes se preguntarán, ¿de qué manera podemos estudiar a los sistemas? ¿Qué es un sistema? ¿Y cómo identificamos lo que es un sistema de lo que no lo es? Bueno, esto es muy sencillo. Primero tenemos que identificar cuáles son los componentes de un sistema. Un sistema es un conjunto de elementos o partes. Estas partes no son cualquier cosa. Una pila de naranjas no es un sistema. ¿Qué haría que fuera un sistema? Básicamente, si esta pila de naranjas, por ejemplo, estuvieran organizadas, estuvieran estructuradas, estuvieran interrelacionadas, tuvieran un límite físico y cumplieran un objetivo. Estas cinco cosas que acabo de decir son las que conforman a los sistemas. Hay tres tipos de sistemas, ¿sale? Es una clasificación general. Los hay sistemas que son naturales, los hay sistemas que son artificiales y los hay que son sistemas sociales. Vamos a ejemplificar cada uno de ellos. Comencemos por el primero. Por ejemplo, aquí al lado yo tengo un árbol, ¿no? Entonces, este árbol, al igual que podría ser una célula o un órgano del cuerpo humano o incluso la mente, son sistemas que vienen de la naturaleza. ¿Por qué son un sistema? Porque es un conjunto de partes, ¿no? El árbol, por ejemplo, tiene lo que son las hojas, las ramas, el tronco, las raíces. Entonces, estas partes conforman ese sistema. Estas partes también se encuentran organizadas. ¿Qué quiere decir que están organizadas? Bueno, pues que las raíces van dentro de la tierra, ¿no? O sea, no están, por ejemplo, arriba. Las hojas crecen en las ramas, no crecen en las raíces. Están organizadas. También hay una cuestión importante en relación a su interrelación. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, las raíces están conectadas al tallo. A partir de las raíces, el árbol puede absorber los minerales y el agua y las lleva hacia el tallo, ¿no? Por ejemplo. Y a partir del tallo ya es que, por ejemplo, pueden salir las hojas y nacen los frutos. Nos damos cuenta aquí hay una relación entre cada una de las partes. La cuestión importante también es definir el límite del sistema. Si nos damos cuenta y este árbol, pues lo sacamos y lo sembramos en otra parte, sigue siendo un árbol, ¿no? Entonces, hablamos de que el árbol es una unidad, es un sistema. Por cierto, un sistema abierto. ¿Qué quiere decir sistema abierto? Pues básicamente que depende del entorno para poder subsistir y permanecer en unidad. Si este árbol lo sembramos en un desierto, pues se va a secar y se va a morir. Otro tipo de sistema, por ejemplo, son las artificiales, ¿no? En este sentido, vamos a identificar los sistemas artificiales porque tienen componentes al igual que los sistemas naturales y se repite el mismo esquema. Un ejemplo de esto es la computadora. ¿Por qué razón? Es un conjunto de partes. Es decir, si pensamos en la computadora de escritorio, hay un CPU, hay un teclado, ¿no? Hay un ratón, hay una tarjeta gráfica, etcétera, 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 ¿no? También vamos a notar que estas partes están organizadas porque, por ejemplo, la pantalla está hacia afuera, ¿no? No está dentro del teclado y el procesador se encuentra dentro, no se encuentra afuera. Las partes están también interrelacionadas. ¿Qué significa esto? Bueno, que el ventilador, por ejemplo, se encuentra justamente pegado a la placa en la cual se produce la energía. Entonces, esta interrelación hace que pueda estar más fresco y no se nos atore la máquina. Y esto es importante, ¿no? También hay una delimitación física, ¿no? La computadora, podemos identificar muy claramente lo que es y lo que no es una computadora, ¿no? Si nos falta el cargador, no está completa, ¿no? El sistema está incompleto. Si no tiene pantalla, tampoco estaría completa. Tomemos en cuenta, por último, la finalidad. Puede tener muchas, ¿no? Podemos ocuparla para ver películas, la podemos ocupar también para hacer tareas, para procesar un texto, etcétera, ¿no? Por último, tendríamos que ver los sistemas sociales. Desde esta perspectiva, los sistemas sociales son básicamente aquellos que, pues al igual que tanto en los sistemas artificiales como en los sistemas naturales, se repiten los mismos componentes. ¿Cuáles son esos componentes? Bueno, un conjunto de partes, por supuesto. En el sistema social tenemos subsistemas o elementos o partes como sería el sistema político, el sistema económico, el sistema científico, el sistema educativo. Estas partes también se encuentran interrelacionadas. ¿En qué sentido? Bueno, pues que si el sistema político se encarga de hacer elecciones, va a afectar al sistema educativo y también va a afectar al sistema de la familia y al sistema económico. ¿Pero qué creen? El sistema económico también es una variable que se contempla para las decisiones políticas. El sistema político no podría ser legítimo sin la participación de la institución como la familia, ¿no? Entonces, hay una interrelación entre esto. Por supuesto, tendríamos que detectar la finalidad que tiene este sistema. La finalidad desde esta perspectiva sería básicamente la sostenibilidad del sistema. Y, bueno, desde la perspectiva, por ejemplo, de Niklas Luhmann, que es el autor fundamental de la perspectiva cibernética en los sistemas sociales, se referiría específicamente a la autopoiesis. Y dirán, ¿qué es autopoiesis? Es la finalidad del sistema, la subsistencia por sus propios términos. Es decir, la autorregulación, el que el sistema social pueda preservar su vida a lo largo del tiempo, ¿no? Para estas tres perspectivas que hemos visto en este momento, tanto la perspectiva natural como la perspectiva artificial como la perspectiva social, hay autores clave, ¿no? Solo mencionaré los que son básicos, mencionaré los que son breves. Por ejemplo, desde el sistema natural están Varela y Maturana, desde el sistema artificial, Von Foster, y desde el sistema social, ya lo habíamos dicho, Niklas Luhmann. Bueno, vamos con la última parte que tiene que ver con entender lo que es la cibernética desde el concepto de retroalimentación y control. ¿Qué vamos a entender por retroalimentación y por control? Lo que vamos a notar de inicio es de que son conceptos que están muy empatados. ¿Por qué razón? Bueno, sencillo, porque la retroalimentación es un mecanismo que redirige la salida de un sistema hacia la entrada. ¿Cómo es esto o con qué se come? Muy sencillo. Supongamos que en una comunicación yo te envío un mensaje, ¿no? Y esto incluso lo pueden recordar a partir del modelo matemático de comunicación de Shannon y Weaver, que lo vieron ya en la materia previa. ¿Qué ocurre cuando yo te envío una información? Tú me la regresas, es decir, tú me la retroalimentas. Esa información que de entrada yo te envié va a tener una salida cuando tú me la regresas. Esa salida a mí me permite corregir lo que sería el proceso de comunicación. ¿Qué quiere decir? En esa corrección yo regulo las cosas que se tienen que modificar de mi sistema. Bien, entonces, al hacer esta modificación, yo estoy controlando el proceso. Por esa razón, retroalimentación y comunicación se encuentran tan empatados. Si te das cuenta, desde esta perspectiva, ya estamos englobando al menos tres cuestiones fundamentales. La primera de ellas es que cibernética es una perspectiva, es una ciencia multidisciplinar que se encarga básicamente de manipular un sistema. Esta manipulación se logra gracias al reconocimiento de la información que circula en el sistema y que nos permite controlar a voluntad el resultado final. ¿Cómo controlamos el resultado? A partir de la identificación de los componentes del sistema. ¿Cuáles son esos componentes? Los que hemos visto desde un principio. La interrelación que hay entre los componentes, cómo se encuentran organizados los límites del sistema, identificar cuál es la finalidad de los mismos y también reconocer sus límites. Si te das cuenta, estas cinco características de los sistemas se aplican al modelo de comunicación de Shannon y Weaver. ¿Qué quiere decir? Que el destino, el emisor, el mensaje, el receptor, la codificación, la decodificación, todas y cada una de estas son partes reconocibles de ese sistema. ¿Se encuentran interrelacionados? Por supuesto que sí. ¿Por qué razón? Porque dices, ok, para que yo pueda tener una recepción, primero tengo que tener un mensaje que tiene que provenir de un emisor o de un aparato emisor y ese emisor obviamente está manejado por una fuente. Cuando digo que al final llega hacia mí, me estoy refiriendo al destino. Ahí hay una relación en cadena lineal, si te das cuenta. ¿Están organizados? Sí, ¿no? Porque el emisor se encuentra al principio del proceso y el receptor se encuentra al final del proceso. No están a la inversa, ¿no? ¿Cuál es el límite del sistema? Pues, obviamente, cuando la información que inicia llega hacia el final. La retroalimentación, aquí en esta perspectiva del modelo de comunicación de Shannon y Weaver, nos está hablando entonces en concreto de que ese es el límite del sistema. Ahí se acaba el circuito, ¿no? Bien. Ahora lo que encontrarás en los recursos para estudiar esta unidad se refiere a entender la perspectiva cibernética desde la comunicación. Para esto analizaremos dos autores que son esenciales en este sentido, que son David Caverlo y Wilbur Scrum. En ellos tú detectarás cuáles son las características de la perspectiva cibernética. Evidentemente, únicamente la orientada en el tema de sistemas artificiales. Y, bueno, si tienes alguna duda respecto a qué recursos podríamos revisar o quisieras tener más información, por ejemplo, de lo que fueron las perspectivas de cibernética desde lo natural, desde lo social o desde lo artificial, no dudes en preguntar a tu facilitador que te proveerá de la información necesaria. Espero que este video haya sido de utilidad y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.